El Superfestival No Albaciamiento del Grupo 23 nació como iniciativa de los trabajadores de Radio América, Tiempo Argentino, Rock and Pop, Radio Splendid, Vorterix, Info News, El Argentino, El Gráfico Diario, Cielos Argentinos, Siete Días y CN23. La incertidumbre que atraviesan los medios de comunicación en los que trabajamos mantiene en vilo la fuente de ingresos de unas 800 familias y representa una amenaza para la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Por eso exigimos que paguen los sueldos y aguinaldos atrasados. Decí vos también, no al vaciamiento del Grupo 23. ¡Para los sueldos la punta que se parió! ¡Para los sueldos la punta que se parió! ¡Que lo escuche, que lo escuche! ¡Dale, dale! ¡Para los sueldos la punta que se parió! ¡Para los sueldos la punta que se parió! ¡Para los sueldos la punta que se parió! ¡Para los sueldos la punta que se maneja! ¡Para los sueldos la punta que se vea!